es que viene aquí igual de que te fue a decir a ti de qué de qué hace rato que no contestaban tengo que tuve una pequeña epifanía no sé si se dice pero te acuerdas cómo llegamos a este mundo si te acuerdas que llevamos en unas criocámaras bueno por alguna razón cuando yo me desperté en mi pierna tenían marcado lo que viene siendo una de estas mira tal cual acá ahora que ya las uso más me he dado cuenta que era el directamente eso lo tenés marcado en mi pantalón como como siento pierna ya ves que cuando usas un reloj por mucho tiempo se te marca en tu en tu muñeca bueno tal vez a ti no tanto porque pues eres otro color entonces llevamos alguna marca de una criopo en mi pantalón y estaba recordando y tal vez posiblemente no lo tenían mis pertenencias no sé si ustedes al revisarnos descubrieron algo yo tengo una sola criopo ¿encontraste una? habla más alto cabrón que no te escucho sí sí cabrón que sí que encontré una puta criopo entre las pertenencias de todos los supervivientes y hace tiempo que la tengo guardada pero es que no recuerdo de quién es pues creo que es mía eh o sea no quiero no sé si quieres preguntar por el mercado si alguien más perdió una no si ya le he preguntado a ti no te he preguntado a ti porque eres pendejo pero a todo el mundo le he preguntado pero tiene un nombre eh ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? creo que era Pablo Jr mmmmm no no me suena olvídalo ah no eres tú vale pues podríamos cuidarlo ¿no? mira pues lo voy a preguntar puedes escribirme ¿hola? ¿qué pasó? oye pero ¿qué digno era? no pero si no te recuerdas porque te voy a dar una información ya déjalo así ¿no? no pues me da curiosidad igual y pues pues lo crío lo vendo lo uso para farmear si es de este tier por ejemplo si podemos usarlo ahora pues estaría bien ¿no? pero a ver tú piensas pero tú entiendes que todos lo que a lo que le he preguntado si es su dueño me han dicho exactamente lo mismo que tú y no se lo he dado porque estoy buscando quién es el dueño de la criatura ¿cuál criatura? la que tengo entre la... la que tengo entre la... ¿cómo que jugar que atura? ¿verdad? ¿eso es serio? el... el bicho que están metidos en la criatura pero Pablo Jr. dices que se llama si... no, no, o sea... en verdad era... no, no sé, no sé, bro no sé cómo se llama sé que... 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 creo que llevaba... J.R. creo que llevaba el J.R. o era algo disminutivo no lo sé bro no lo sé, no lo sé J.R. J.R. mira... como te digo si no buscas a alguien que lo quiere y lo... y lo quieres vender o algo en la siguiente subasta o a mí directamente pues... voy a intentar buscar el dueño entre todos los supervivientes que llegaron aquí en los primeros días si no lo encuentro me faltan como unos... sí, de aquí al... ¿qué te parece de aquí al... al miércoles? y ahí negociamos vale... 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 bueno... escribí mi puto nombre bien el chavo la próxima vez que me vuelve a escribir así cuando aparezca lo tuyo te metes un pinche tiro en la cabeza mojadero pero... pues no hice nada malo amigo no estoy rompiendo ninguna regla bueno... ¿es parte de las reglas? bueno... no, no es parte de la regla pero... puedo hacer la parte de la regla nomás para que tú... solamente el D te escriba mi nombre bien pendejo yo te escribo tu nombre mal o qué? eh... no, de hecho no lo escribes ni bien ni mal pero me dices tan malito y por eso no está chido tampoco vale... perdón joven... joven dead si no quieres recibir admin abuse escribe bien el nombre eh... pues es que si estoy recibiendo admin abuse pero... pues el admin eres tú entonces te va a valer verga bueno... bueno... más pues más... ya está, me voy a la verga adiós me quedaron de un Pablo Jr ahora no eh... ahora no eh... el chat está roleando mira pues... adiós chat van a despertar a Speedy oigan... crucero ande... le estaba contando a laxus ajá eh... que cuando desperté en la criocámara ajá en mi pierna tenía una marca de una criopod como si tuviera una criopod guardada cuando me dormí ajá y... y... dice que él justo encontró una criopod que se llamaba Pablo Jr creo que yo no me... yo no me acuerdo de nada de eso así que pues mejor que se quede el Dino oye... es que... de qué hablan pero por qué se lo quedaría? pues... porque dice que él sí tiene una criopod eh... pero pues que no sabe del dueño y le digo pues yo no me acuerdo la verdad si soy el dueño no? así que... es mejor quedatelo y ya si... si averiguas de quién es pues ya me veis mejor que revise con todos los demás toma te dejo lo que me faltó de la cuota y lo de mañana naaaah oye yo creo que... espérate espérate todavía falta jajaja yo creo que sí esto Dino ¿por qué dices? oh pues... lee tu chat jajaja 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 oye... ¿tú así rolearías Juan? ¿como? ¿con esa voz de pendejo? Juan roleaba a nada jajaja jajaja de hecho el sí roleaba ahorita que me acordé del finche pin pin jajaja ¿quien? jajaja